¡Suscríbete! ¡Perdemos B! ¡Cambio el cargador! ¡Recargando! ¡Me han dado! ¡Perdemos B! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Me han dado! ¡Tenemos un UAV en posición! ¡Listo para hacer una pasada! UAV entrando en la roda ¡Aseguramos B! ¡Necesitamos el cuerpo hacia el avión! ¡Aseguramos Bravo! ¡El enemigo tiene 2 objetivos! ¡Rezcueroso! ¡Tomaos esas posiciones! ¡Que os están machacando! ¡Estamos tomando, Charlie! ¡Atención! ¡U-A-U-V! ¡Volvemos para repostar! ¡Tenemos, Charlie! ¡Ataque racimo listo para... ¡Aseguramos B! ¡Aseguramos B! ¡Estamos en alfa! ¡Esperad! ¡Tienen dos objetivos, sí! ¡Hemos tomado Bravo! ¡Recibido! Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal... ¡Os necesitamos Bravo! ¡Dispárales a ellos, no a mí! ¡U-A-U-V aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Aseguramos A! ¡El equipo necesita ayuda en... ¡Aquí Loader 2-0! ¡Recibido! ¡Ataque racimo lanzado! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Aseguramos! ¡Asegurando alfa! ¡Perdemos C! ¡Aquí Jaguar 3-0! ¡Radar personal sin combustible! ¡Debe volver a la base! ¡Misil de crucero aliado lanzado! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Estamos en alfa! ¡Esperad! ¡Tenemos alfa! ¡Misil de crucero aliado lanzado! ¡El enemigo está en Bravo! ¡Vamos! ¡Tenemos dos objetivos! ¡Aseguradlos! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Enemigo en la zona de Bravo! ¡Enemigo en la zona de obra! ¡Necesito recalcarnos! ¡No! ¡Os necesitamos! ¡El enemigo está en alfa! ¡Vamos! ¡Asegurando C! ¡El enemigo tiene alfa! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Estamos en alfa! ¡Esperad! ¡Hemos conseguido alfa! ¡Perdemos Bravo! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Aseguramos B! ¡UOV enemigo encima! ¡Enemigo en el caer! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Hemos perdido Bravo! ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Recuperadlos! ¡El enemigo está a medio camino! ¡Aseguramos B! ¡Aseguramos B! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Bravo asegurado! ¡Colo con una caer! ¡Puta madre! ¡Enemigo en la zona de obra! ¡El equipo necesita ayuda en alfa! ¡El enemigo tiene alfa! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Y el tercero aliado lanzado! ¡Estamos en Charlie! ¡Esperad! ¡Venga ya! ¡Hemos tomado Charlie! ¡Hemos tomado Charlie! ¡Hemos tomado Charlie! ¡Ya! ¡Hemos tomado Charlie! ¡T ¡Ah! Tenemos dos objetivos. ¡Aseguradlos! Claymore colocada. El enemigo está en Charlie. ¡Vamos! ¡Aseguradlos! ¡Aquí está perdida! ¡UAV abatido! ¡Estamos en Charlie! ¡Esperad! ¡Necesitamos refuerzos en bra... ¡El enemigo está tomando alfa! ¡Hemos perdido alfa! ¡Aquí Jaguar 3-0! ¡Asegurando Charlie! ¡Claymore colocada! ¡Asegurando Charlie! ¡Os necesitamos en bra... ¡Charlie asegurado! ¡Ah! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No! ¡No movimientos, paliadores! ¡Bien! ¡Ah! Paquete de ayuda enemigo en camino Paquete de ayuda aliado 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 en camino Tenemos un UAV en posición, listo para hacer una pasada Necesitamos vista aérea, enviad reconocimiento El enemigo está en bravo, vamos UAV en tránsito Cuidado, anormal Aquí estamos a una mejora Estamos tomando un par Esto sí que ha sido un buen compadre, así se hace ¡Suscríbete al canal!